esta invitada muy especial que debimos invitarla, recibirla más temprano, que tiene una competencia, es un orgullo. ¿Qué edad tú tienes? Diez años. Me recuerda a mi sobrina Dulce, que desde pequeñita le gustaba mucho. Primero eran los carritos a control remoto. ¿Conoces ese? Sí. Y se dio muy fuerte, ahora es una gran futbolista. Cuéntame de esta competencia, ¿a dónde vas a competir y representar el país? Bueno, yo voy a Valencia, España, la carrera va a ser el 21 de septiembre y me voy a... ¿Eso es ya? Sí. ¿Eso es el domingo? No, el jueves. El jueves. Sí, hoy es 18. Valentina Elena. Valentina Elena, ¿qué tú necesitas para ir allá? Cuéntame. Yo necesito como mucho apoyo, también necesito mucho, demasiado apoyo necesito para poder ir a España. Vamos a apoyar a Valentina, vamos a apoyarla. Ahí podría entrar, yo creo que van reservas. Señor. Atención a Samuel Pereira. Atención a lo bonito. Apoyar esta reserva del futuro. Señal de alarma van reservas. Yo sé que si Luis Miñoso está viendo esto, o Wilson. Tiene lo de Van Reserva. Ah, tiene lo de Van Reserva. Ah, pero Van Reserva le ha dado un apoyo. Claro. Ah, le ha dado apoyo. Está apoyando. ¿Usted qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Oraciones. Oraciones. Ah, apoyo del pueblo dominicano. Usted es su entrenador. El pastor Diego Astacio está ahí. Su entrenador. Y su padre. Su padre también. Su entrenador y padre. Enfócamelo, por favor. Enfócamelo al padre. Ahí está. Entonces, ahora mismo es las oraciones y la voluntad. Que tengas voluntad de acero para que nos pueda representar como lo has hecho siempre con dignidad. Amén. Allá en Valencia, España. Hija, que Dios te guarde. Claro. La oración del pastor. Y que te haga ganar la competencia. Amén. Amén. Que el Señor vaya contigo en cada uno de tus pasos. Están hablando juntos. Que el Señor sea contigo donde quiera que vayas y que cubra todo lo que estás haciendo desde ahora y para siempre. Vas a ser una campeona nacional en el nombre. Es linda. Ivonne decía. Preguntaba a la niña que si ha participado en otras competencias. Aquí en República Dominicana, en Grupo Alonso. Primera vez que sales del país a competir. Segunda vez. ¿A dónde fuiste antes, mi niña? ¿Eh? ¿A dónde participaste antes? En el mismo lugar. Lo que pasa es que va a ser segunda vez. ¿Qué posición tuviste? De 35-21. ¿Y ahora vamos a tener cuál? Primer lugar. ¡Eso! ¡Ah, madre mía! ¡Valentina está focalizada, enfocada! Esa es una campeona. Machuque. ¡Valentina es muy buena, muy buena competidora! Pues mira, con Dios delante vas a ganar. ¡Amén! Lo que yo quiero, el compromiso que tienen que venir aquí, pero con el go-car. Ivonne. ¿Eh? Con el carrito tiene que venir aquí. Y ya casi vamos a despedir. Atención. Reconocer un papá y logra esto. Sí. Eso no se logra sin un papá detrás. Correcto, enfócalo. Reconocer la importancia de la paternidad. Mientras muchos andan por ahí leventeando y dejando perder a sus hijos. Así es. Este señor tiene que perder cientos de horas al año para lograr que se... Yo diría que invertir más que perder. Invertir, invertir. Y me imagino que es exigente, ¿verdad? Claro que sí. Mira, tiene que esto, tiene que concentrar. Lógico que sí. Hay que entrenar, pero también hay que estudiar. Él debería estar aquí, al lado de ella, porque de verdad... Venga, póngase aquí, por favor. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aplauso a ese él. Así se hace, Dio. Al lado de su bebé. Bien, Dio. La preciosa Valentina. Eso habla de la paternidad responsable. Padre no solamente es el que engendra, sino ni el que cría ni el que mantiene solamente. También es el que le inculca valores, el que está con su hijo ahí en todo momento. Eso es ser padre. Felicito. Muchísimas gracias primero por la invitación. Es algo como ustedes lo dicen. Nosotros hemos manejado un proyecto de familia. Gracias a Dios invertimos todo tiempo, sacrificio monetario. Pero más que el monetario es el tiempo y la dedicación de la familia. Nosotros todos los fines de semana vamos en familia a la pista y le empujamos a que sea cada día mejor. Y con el proyecto de ella lo que queremos llevar es ese mensaje a toda la familia, de que cuando uno tiene una meta, se propone algo, se puede lograr. No hay meta que no se pueda lograr. Es mucho trabajo y esfuerzo, pero se logra. Y lo que más me gustó cuando estamos buscando, él dice no, solamente necesitamos las oraciones. Seguro que sí. Siempre hace falta apoyo. Pero mira como él dice las oraciones. Vamos a darle un fuerte aplauso. Un aplauso para este padre y esta hija maravilloso. Felicitar a Samuel Pereira que está en todo. Felicitar a Samuel Pereira. A reservas. Sí, Samuel está apoyando ahí, pero no había visto y pensaba que no. Sí, eso es correcto. Del primer toque que hicimos, hicimos una reunión con el equipo que tienen de publicidad y mercadeo. Y la apoyo de Luis Miñoso y Wilson y eso. Bueno, muchísimas gracias y felicidades.